La Agencia Nacional de Tránsito iniciará un proceso de categorización de las escuelas de conducción profesionales y no profesionales. Mauricio Peña, director de la agencia, señaló que el proceso será fuerte y riguroso. En ese sentido, Pablo Jurado, gerente del CATI, celebró la decisión de la autoridad. A través de su escuela de conducción de choferes no profesionales, ha sido el que vayamos mejorando progresivamente. Dentro de la Asociación de Escuelas de Conducción No Profesionales, igualmente, se han hecho análisis de cómo, desde estos espacios organizativos, debemos exigir a que todas las escuelas cumplan con los requisitos. La intención de la agencia es dejar en el mercado solo aquellas escuelas que cumplan todos los requerimientos para una capacitación de calidad. Apegada a lo que son las exigencias pedagógicas, donde haya un ambiente de trabajo adecuado, donde haya la tecnología necesaria, donde los instructores sean igualmente capacitados, no solamente se enseñe al alumno a conducir, sino más bien sea una persona que aprenda a conducir, pero con total responsabilidad. Jurado cree que esa será la única manera para disminuir los múltiples accidentes de tránsito que ocurren en el país. Porque más allá de tener un policía detrás de cada chofer, yo creo que eso es imposible. El tema es eminentemente educativo y formativo. El proceso será realizado por una empresa auditora que categorizará a las escuelas en tres tipos. La tipo A serán aquellas que cumplan con todos los requisitos. Las ubicadas en la categoría B tendrán un tiempo de mejora para corregir sus falencias, mientras las de tipo C serán las que no podrán volver a funcionar y tendrán que cerrar en virtud del incumplimiento de las normas. Pero también se categorizarán a los conductores por medio de evaluaciones y exámenes específicos para medir capacidad visual, auditiva y de reacción. Todo eso implica un examen psicosensométrico. Aparte, se adjunta también un examen psicológico, porque los múltiples problemas individuales pueden generar una serie de distracciones, una serie de problemas al conducir y eso puede ser causa, obviamente, de accidentes. Estas evaluaciones serán realizadas por la empresa ANETA, con la que la Agencia Nacional de Tránsito firma un convenio. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.